Hola amigos de Pesca Estamos grabando aquí Seguimos que nos volvemos a pescar Vamos a ver que atrapamos hoy aquí No hay que parar este bote Aquí no hay que parar Vamos a escucharnos aquí a la vez Mi amigo aquí de Pesca es siempre Vamos a tratar de agarrar algún pescado Ya que aquí en este bote Vienen muchas personas Se ven a hacer lo mismo Esperemos a hacer buenas capturas Quien sabe el día que Te invito a unos mareos Vamos a ver 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 Vamos a juzgar El que mi amigo esta preparando Ya tenemos aquí las cañas La gente aku atras ya esta preparando Y nos fuimos Señora aquí traigo algo creo Si aqui Solo sentíle el jalón pero no ¿Traes algo? Solo sentí el salón, pero no He tenido tres suertes Ahora sí, ahora sí Este está grande Se pegó, se pegó, se pegó Aquí viene uno Aquí viene uno Es un porgy ¿Qué es esto? ¿Puedo tirarla? Sí ¿Qué es lo que se llama? No sé, parece que un porgy Hay truco Por dios Póndete, acá abajo Y aquí es que vamos a... Oh, traes algo Ese está bueno No, ese sí va a pecan Oh, está jalando línea Ese es grande Ese He has something big Oh, el camarón ¿Qué es lo que se llama? Póndete, hay algo grande Hay algo grande ¿Tú has algo grande? ¿Han? ¿Es un tiburón tal vez? He got something big Oh, sh... Yo creo que agarraste un shark I think he got a shark I think so Look at that Look at that Hey, bro Ese era un tiburón, creo Se le reventó la línea Era grande Era grande Ese Ya están allá Este está más o menos Este está bueno Está dando duro Mira Exclusiva, pero está más o menos Sí Se agarró los dos Wey So, how big it has to be? 13 13, ok I'll measure I think It counts like You know Like the tip Es muy simple, como en el hogar, pero eso es perfecto. Sí, está bien. Gracias. Sí, le están pegando al camarón ahí adelante. ¿Better spot? ¿No? ¿Better spot? Sí. Sí, se agrega al barón, al otro lado del barón. ¿Better spot? Como en ese lado. ¿De acuerdo? Sí. En ese lado, en ese lado. ¿No puedes agrega al barón? ¿Esto es por eso? Por eso he sacado mi propia rueda. Sí. Se acuerda, una vez que están en el barón, se aceran. No puedo ni la rueda. No puedo ni la rueda. No puedo ni la rueda ni la rueda. Pero para venir luego. Sí. Sí. De acuerdo. aquí sí están agarrando manos sí, trae el otro lado trae el otro lado trae el otro lado como este, este otro lado sí, el otro lado tal vez un 6mm y me llevaron a mi baile Yeah, let's do it. I can try. The thing is, like, that road doesn't bend. Yeah, I know. That's the band, dude. You never know when you're, like, getting a bike. Yeah. creo que tengo algo tengo uno y ahí está todo en el front este es bueno creo es un buen uno y este es un buen uno y este es un buen uno este es un buen tamaño 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 este es demasiado pequeño tal vez, sí, este es pequeño pero hablamos con el chico porque... este es un buen tamaño allá enfrente están se me cayó la carnava se me cayó la carnava se me cayó la carnava una vez un buen tamaño . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!